¿Qué es la ciencia ficción? Algo que no era, una obra de teatro que se asienta en un giro que tiene a la ciencia ficción como un recurso importante. Pero dejemos que nos lo cuenten quienes protagonizan la obra. Es una obra de género ciencia ficción y que no suele verse en el teatro, eso. Y es la historia de tres amigos que viven en una cabañita. No, no viven, están de vacaciones en una cabañita. La cabañita era del abuelo de uno de ellos, el abuelo ruso de uno de ellos, que ya está fallecido, y de vez en cuando se van a esa casita de vacaciones. Todo marcha bien, para lo que son las vacaciones cerca del mar, hasta que uno de ellos dice o asegura estar viendo a través de la heladera vieja la historia de Rusia, la Rusia de los Ares del año 1917, y asegura de que sus antepasados rusos lo están invitando para participar de la revolución. Obviamente que sus amigos piensan que está pirado porque se drogó mal, como todos los que estaban ahí, o el alcohol o la conjunción de todo eso. El tema es que se pone más oscuro cuando eso parece ser cierto. Entonces, bueno, a partir de ese evento absurdo, porque la obra plantea un absurdo, y la ciencia ficción, que es la excusa, como suele suceder cuando la ciencia ficción se expresa en una historia, parece algo disparatado, lejano a la realidad de uno, pero que termina contando la realidad más dura o cruel o cierta, actual, presente. Nosotros la linkeamos a la obra y al mensaje que por ahí pretendemos dar con lo que está sucediendo hoy en muchos aspectos. Pablo Quiroga, él es un autor, un escritor porteño, que yo conocí cuando vivía allá en Buenos Aires. Yo viví ocho años allá y allá lo conocí. Me quedé con muchas ganas de poder hacerla la obra, la pude interpretar apenas dos o tres escenas porque estaba en un proceso de construcción, la obra no estaba terminada. Y bueno, finalmente se terminó y acá estamos. Yo soy Petralla, descendiente de rusos. Me contacto con Sivisky también porque me pasa algo similar con respecto a ver estas cosas de Rusia, de la revolución. Así que, cual ambos tenemos luego un papel protagónico en esa historia. El fanatismo, según mi visión de las cosas, es el veneno que aumenta la ignorancia de todos los seres humanos. Porque automáticamente, en nombre de una causa, por más buena que sea, cuando perdemos pie y nos convertimos en fanáticos, defensores de una causa, ya no estamos permitiendo ningún tipo de reflexión, ni de autorreflexión, ni de nada de ese tipo de cosas que hagan que uno se mantenga vivo defendiendo una causa. Entonces, ¿qué ocurre? Me parece que estos tiempos son terriblemente venenosos en ese sentido porque el fanatismo está en todo. Está en Boca, está en River, están los distintos bandos que se arman detrás de una causa y por amor a una causa es extraño, pero uno termina odiando o lo termina no odiando. Y estoy hablando ya de que si hay alguien que no está de mi lado, está en contra de mí, peligrosamente, y se merece todo mi desprecio, aunque sea una persona conocida y yo haya compartido cenas, reuniones, sea familia o no lo sea, amigo, no importa. La idea de la causa es superior a cualquier cosa y es lo que ocurre en la obra, según nuestro parecer, es lo que ocurrió en la Revolución, según nuestro parecer y lo que nos deja la historia como enseñanza y como hechos, no la subjetividad de una interpretación de lo que ocurrió, sino lo que ocurrió finalmente. Uno como artista por ahí se pone de un lado o del otro. Y para mí, esto es muy personal, Luis, ¿sabes? Para mí, cuando uno es artista o si quiere lograr un día hacerlo, debería estar al margen de los bandos. Uno cree que porque participa de un bando a veces y porque es una causa justa realmente está siendo más anarquista o está saliéndose de los sistemas y en realidad ignora, por más que sea un artista y se sienta, que un artista no debería participar solamente de un bando, debería estar por encima de los bandos, sí con postura, no convertirse en una barra de hielo helada que le importa todo y quedarse en un medio. No propongo el medio, no estoy hablando de eso, sino de ir más arriba. Estamos en Espacio Máscara, Humberto Primo, 877, todos los domingos de junio a las 21 horas. Una propuesta poco común en el teatro independiente, esto de apelar a la ciencia ficción como un recurso narrativo, es interesante para ir a verlo. Sin duda, todo un debate que se abre a partir de la interpretación que se hace del texto de este autor, este dramaturgo porteño. Vamos ahora a una pausa, la primera pausa de nuestra edición de hoy y luego regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!